Don Eduardo y Carolina, el caso de cuando Alex Cáceres ayudó a un hondureño, lo cargó y lo llevó hasta el hospital, escuela, para que recibiera asistencia, pues desafortunadamente este señor ha muerto luego de ser atropellado, pero nuestro compañero Alex Cáceres ha quedado con satisfacción porque él hizo lo que pudo como ciudadano. Se trata de Don David Turcios Rodríguez, quien se nos ha confirmado que ya murió y está siendo velado aquí en la capital de la república. Lastimosamente falleció. Así es. Falleció esta persona, un accidente fue, ¿verdad? Sí, fue atropellado. Fue atropellado, muy cerca al hospital, escuela, por cierto. Así es, luego de luchar una semana tras mortal accidente, muere el vicepresidente de la Asociación de Pacientes Renales, David Turcios, el vicepresidente de la Asociación de Pacientes Renales.